Bueno, como estuvimos hablando hoy con el doctor Curbelo en relación al plasma para el manejo de algunas situaciones especiales vinculadas a COVID-19 y el tema de los anticuerpos, nos pareció oportuno repasar un poquito a qué hacemos referencia cuando hablamos de estas sustancias que forman parte de nuestro sistema de defensa. Así que comenzamos, señor director, a repasar las imágenes mientras les voy narrando que la inmunidad en la que actúan los anticuerpos implica, bueno, de alguna manera, la activación de células de defensa llamadas células B y la secreción de estas sustancias que se llaman entonces anticuerpos cuando están en contacto con un agente patógeno, en este caso sería el virus del COVID. Cuando una célula B, B mayúscula, se expone a las sustancias químicas que liberan otras células que se llaman células T helper o T ayudadoras, estas células B entonces se sensibilizan, se dividen y producen células hijas que se diferencian en células B memoria, que son aquellas que nos van a proteger a futuro, y células plasmáticas. Las células plasmáticas fabrican grandes cantidades de moléculas de anticuerpos. Estos anticuerpos son específicos, eso es importante, y solo van a reconocer y atacar al antígeno, en este caso al virus del COVID, que se sensibilizó a las células B originales. Los anticuerpos pueden inactivar o destruir al virus a través de varios mecanismos. Por ejemplo, los anticuerpos pueden unirse a sectores del virus y formar lo que se llaman complejos antígeno-anticuerpos. También pueden, de alguna manera, aglutinar o unir los distintos virus invasores, formar grupos y liberar toxinas que, de alguna manera, van a inactivar estos virus y luego ser fagocitados, engullidos, digeridos directamente por otro tipo de células que se llaman fagocitos, justamente, células que fagocitan o que comen. Otro efecto potencial de la unión del anticuerpo es la activación de otras líneas de defensa. Las células B memoria, acá es lo importante, que son producidas por la división de esas células originales B mayúsculas, como les decía, que fueron activadas, pueden patrullar el cuerpo durante años. Acá es la gran duda de qué es lo que pasa después con las personas que tuvieron COVID-19, cuánto tiempo permanece después esta defensa memoria activada o incluso las vacunas que, en definitiva, tienen anticuerpos, por cuánto tiempo nos van a dar inmunidad. Al igual que otras células memoria, las células B defienden al cuerpo contra, entonces, futuras infecciones, pero que sean por el mismo patógeno. Y acá también lo que tiene que ver con COVID y el tema de las mutaciones del virus también, bueno, si habilita que una vez que tengamos esas células de defensa memoria, por cuánto tiempo nos van a proteger.